Un día a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Un día a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo cuando se unió a los patados Y cuando caiga la noche te daré mi amor Un rinconcito en el cielo cuando se unió a los patados